¿Qué les pareció interesante de la ley de Gustafsson? ¿Si pudieron verla? Me parece interesante que toma como una perspectiva como opuesta a la ley de Andal que la ley de Andal dice como si quiero hacer este trabajo usando más recursos o recursos paralelos puedo disminuir el tiempo que me toma hacerlo y tengo un speedup de tanto en cambio la ley de Gustafsson es como tengo más recursos en vez de disminuir el tiempo mejor realizo más trabajo entonces usa como el mismo tiempo para realizar más trabajo y obtener un speedup mayor de lo que sería posible de otra forma Si, es bien interesante Gracias Enzo Lo que dijo Enzo creo que resume en gran parte la ley de Gustafsson que hay que cambiar uno cambia la forma de ver la relación entre los recursos paralelos y el tamaño del problema Lo último que dijo Enzo fue súper clave que entonces en vez de disminuir el tiempo nosotros mejor aumentamos el trabajo para que en ese mismo tiempo hagamos más trabajo que es otra manera de lograr speedup finalmente y eso es básicamente el principio de la ley de Gustafsson que en la ecuación es difícil de verlo plasmado todo quizá la gran importancia de la ley de Gustafsson es justamente lo que hemos comentado más que la expresión en sí porque con la expresión cuesta mucho llegar a todos esos pensamientos Yo les preparé de todas maneras algo estuve acá a los minutos previos resumiéndoles un poco para que lo tengamos oficial acá el curso completo voy a compartir pantalla un segundo a ver ya esta vez lo traje precocinado entonces ven la hoja escrita por mí ¿cierto? sí sí, vale ya entonces claro la ley de Gustafsson en el fondo se enfoca bastante en este concepto speedup ¿ok? es un speedup de trabajo finalmente como más visto más como por el punto de vista del trabajo ¿cuánto trabajo he hecho en un mismo tiempo? ¿cierto? más que de cuánto tiempo por este trabajo entonces claramente ya no está fijo el tamaño del problema por supuesto que eso significa que ya no está fijo la cantidad de trabajo pero sí está fijo el tiempo entonces ahora y de hecho el tiempo o sea perdón el trabajo ahora tiene que está muy relacionado hay una relación entre cómo vamos a definir la cantidad de procesadores o sea cuántos procesadores vamos a utilizar y la cantidad de trabajo que va a haber ¿ok? ya no es independiente como la ley de Andal que es como que son dimensiones distintas ¿cierto? y uno simplemente escoge un valor arbitrariamente escoge otro valor arbitrariamente y ve ¿cierto? el ciudad que puede haber entonces esa es la intuición que está detrás entonces esto que está escrito acá a medida que hay más procesadores uno escala más el problema ¿ok? entonces como para que se imaginen si ustedes tienen una ya hablemos de tarjeta gráfica ya que más rato vamos a ver eso supongamos que ustedes tienen una tarjeta gráfica gama media y ustedes trabajan con productos de matriz ¿cierto? y les demora quizás sus cálculos demorarán algunos segundos entonces de pronto de pronto alguien les regala una tarjeta gama alta y y claro y esto sería el equivalente al Gustafsson en la práctica sería como que ustedes ahora ya no querrían solucionar el mismo problema de matriz quizás ahora se ven tentados a solucionar un problema mucho mayor ¿no es cierto? y eso es lo que pasa realmente en la práctica si a uno a un científico uno le regala un supercomputador va a dejar de simular su su dominio chiquitito que estaba haciendo que sea en su laptop ahora va a querer simular un dominio enorme que probablemente nuevamente va a hacer que el supercomputador tome horas en calcular o días y que justamente eso obedece a la lógica de Gustafsson que que es un approach super interesante porque creo que parte de una observación de la práctica y y después retrocede a la teoría a definir todo esto que es bien profundo entonces cada vez que uno tiene procesadores disponibles parece que uno uno está uno tiende a aumentar también el problema eso es lo natural eso es lo natural y y por lo tanto siguiendo con el ejemplo que les decía claro si ustedes le regalaban esa tarjeta más poderosa ustedes querrán lanzar una matriz mayor y quizás nuevamente volver a demorarse un orden similar de segundo ya y y visto de esa manera entonces ahora hay un speed up ok que vamos a ver que es super interesante la la expresión de speed up de de Gustafsson hay si ustedes consultaron la literatura internet van a ver notado que está anotada como que si hay una cosa que no se ponen de acuerdo es en la simbología ya la van a ver anotada con todas las formas posibles de variables ya pero se están refiriendo a lo mismo pero lo que sí si comparan una página con otra un paper con otro van a ver que que se pueden confundir al inicio porque los símbolos son tan súper poco como estandarizados ni siquiera el p de los procesadores está estandarizado así que se lo van a ver como n de hecho yo acá lo tengo como n este aquí ya y aquí yo para ser consistente tenía que ser p ya entonces aquí también ahí sí ya ya entonces la expresión de Gustafson cuando uno la ve en su versión final esta que está acá que dice que la aceleración viene dada por una esto es prácticamente es como es una es una recta lo que hay en el fondo veanlo bien es una recta es una recta con pendiente uno menos alfa entonces ¿qué son los alfa? ¿qué es alfa? ¿qué es uno menos alfa? bueno aquí yo lo tenía notado abajo ya pero vamos a notarlo acá alfa es la fracción ok secuencial ya de una carga de trabajo ya vimos la carga de trabajo tiene más sentido llamarlo así pero es como el trabajo de un programa de algo que hay que procesar y por supuesto que entonces lo restante va a ser la fracción paralela ok ya entonces la ley de Gustafson nos menciona que el speedup en un modelo de tiempo fijo viene dado por esta expresión lineal donde la variable es p aquí y lo otro es la fracción secuencial más la fracción paralela por p ok si ustedes reordenan los términos lo pueden anotar así así que de repente ustedes lo pueden encontrar así y además con cambio de símbolo entonces se puede haber visto algo distinto que es p menos alfa por p menos uno ya así que escojamos la barria por ahora en realidad no importa mucho con cuál nos quedamos ahora lo importante entonces el concepto clave acá es que si y la manera de pensar que esto es súper importante es que si el workload la carga de trabajo se escala tal que el tiempo se mantiene fijo o pensemos en la práctica como aproximadamente fijo entonces el speedup crece linealmente y eso es eso es una súper buena noticia eso ok eso es buena noticia ok y lo vamos a ver en la siguiente hoja porque entonces bueno aquí hay una pequeña prueba nomás más que todo es como una construcción una construcción del speedup de de Gustafsson que que se puede elaborar de esta manera ok esto lo van a encontrar si ustedes consultan internet en realidad yo tomé la explicación más sencilla porque tenía otra pero que encontré que esta estaba mejor ya tenía otra que había hecho yo hace tiempo ya pero esta tiene el concepto de la carga de trabajo escalada en función de los procesadores tiene la conexión que es lo más importante la conexión entre carga de trabajo y cantidad de procesadores entonces comencemos con que tenemos una carga de trabajo en que decir que esta carga de trabajo es más grande o más pequeña va en directa relación con que si la máquina tiene mayor o menor capacidad entonces mayores procesadores mayor cantidad de procesadores o menor cantidad de procesadores por lo tanto esa carga de trabajo ok que está aquí que es como es como el scaled este es el el scaled workload como generalizado pero ya esto parece como un delta si no se van a confundir el scaled workload está definido como la fracción secuencial ok de de una carga de trabajo base ok y más la fracción paralela por la carga la fracción paralela de la carga de trabajo base ya por la la cantidad de procesadores ok entonces si nos fijamos este scale scale workload que de hecho está en función de P al tiro está nos está diciendo que si tenemos una máquina con mayores procesadores va a haber más trabajo que hacer y si tenemos una máquina con menos procesadores va a haber menos trabajo que hacer ok ya entonces si después nosotros aplicamos simplemente la la expresión de speedup aplicamos speedup que sería como el en el fondo el el tiempo secuencial de esta carga de trabajo partido por el tiempo paralelo de esta carga de trabajo entonces eso por supuesto que es el tiempo secuencial es tal cual la expresión ok y el tiempo paralelo de esa expresión sería en el fondo ocupar los P procesadores con el que escalamos el problema para solucionar el problema paralelo entonces es este término partido en P y el otro término acá por supuesto que no hay nada que hacer porque es como lo obligatorio secuencial que tiene que haber esa parte esa parte de fracción secuencial mantiene la lógica de la ley de Andal no hay ningún problema ahí ok pueden pensarlo como si ya lo habían entendido en la ley de Andal entiéndanlo de la misma manera que hay una fracción secuencial sin embargo la parte importante es que acá la observación importante aquí es que si ustedes se fijan en qué parte crece el problema o sea en como qué componente del problema es la que crece cuando crece el problema quizás enfocándonos en esto en eso de ahí usted lo voy a preguntar de nuevo si no creo claro que cuando nosotros agrandamos el tamaño del problema cuál es la parte que se agranda del problema la parte paralela sí exacto eso es súper importante se agranda este término acá ese de ahí ese entonces lo que bueno una de las conclusiones que se puede sacar de la ley de Gustafsson es que finalmente son los grandes problemas los que escalan bien porque empieza a crecer la parte paralela mientras que la parte secuencial esto quizás puede ser un poco arbitrario porque quizás uno puede pensar situaciones donde esto uno diga quizás no se va a dar tal cual como lo propone Gustafsson pero él propone problemas donde donde eventualmente la parte secuencial simplemente es como es casi como una como una una constante por decirlo de cierta manera entonces por supuesto que mientras más grande el problema eso viene a ser una cantidad menos significativa del total ¿ya? a pesar a pesar de que tenemos fracción secuencial fracción paralela pero esa fracción es como de la del problema base como de la versión base después este empieza a crecer y este se empieza a mantener ¿ok? entonces es gracias a eso que después vamos a ver que se forma una recta en el speedup y bueno acá ustedes dividen simplifican las W ya bueno simplifican hartos términos acá abajo les queda eliminación de términos positivo y negativo les queda un 1 y les queda la expresión final de speedup de Gustafsson ¿ok? que es la versión primera está acá y y quizás para verlo más concretamente ¿qué es lo que provoca esto? es que provoca lo siguiente lo mejor es verlo gráficamente acá entonces cuando antes en un modelo de fixed size entonces esto de acá acá tenemos dos curvas estamos comparando estamos comparando lo siguiente supongamos que tenemos un problema que es 50% paralelizable y otro 50% secuencial por supuesto entonces ¿cómo se comportaría el análisis hecho por ley de Andal versus el análisis hecho por ley de Gustafsson? entonces por ley de Andal nos da una cosa bien pesimista que es que por más procesadores que le pongamos al problema simplemente la cota superior es 2 ¿ok? 2 por de speedup ¿ya? entonces es súper pesimista de hecho en aquellos tiempos no voy a no voy a no estoy seguro que de cada vez pero puede ser tipo los 60 los 70 había un pesimismo con respecto a al paralelismo porque era como que era como que por muy poca que sea la fracción secuencial los beneficios paralelos no justificaban un supercomputador no sé si entiendo o no justificaban querer tener un tremendo sistema paralelo entonces realmente la ley de Andal vino como a atraer un ambiente de pesimismo con respecto al paralelismo como que en realidad el paralelismo no iba a traer beneficio significativo cosa que estuvo totalmente equivocada ese pensamiento ese pensamiento no es que Andal lo haya dicho sino que Andal simplemente hizo su modelo quizá él estaba muy consciente de que era fixed size y él nunca concluyó esas cosas pero la comunidad empezó a concluir esas cosas quizá de forma errónea entonces mientras fíjense lo que pasa con Gustafsson que a pesar de que hay un 50% de 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 fracción secuencial lo que eso lo único que produce eso en Gustafsson es que produce una recta con pendiente un medio ok en vez de en vez de pendiente uno digamos así ya entonces produce pendiente un medio y sigue creciendo nosotros sabemos todo lo que pasa por debajo son modelos distintos uno es uno es acá esto es fixed size ok y este es fixed time pero es súper importante tener esto claro esto de hecho créanme chicos que son conceptos claves en computación de alto rendimiento que que van más allá quizás de la de la de la media de la media y por eso les entrega herramientas súper buenas a usted al final la la conclusión no es que uno diga que una que una ley es superior a otra por supuesto que no ya la conclusión final es que tienen dos herramientas que se pueden complementar y que les pueden servir de hecho ambas son ciertas en los supuestos que establecen al inicio simplemente esto tiene que ver con las interpretaciones que uno le da al final eso es más que todo el impacto de estas leyes así que la en el fondo la ley de Gustafsson al final entrega como una interpretación positiva de lo que es el impacto de la computación paralela súper positivo y justamente lo bueno es que esto se acerca harto a la a la realidad en el sentido de lo que terminan siendo las personas lo que terminamos siendo nosotros que siempre agrandamos también el problema pensemos nomás algo tan tan básico como un videojuego algo tan básico como un videojuego nosotros nosotros si tenemos mejor hardware ¿qué es lo primero que hacemos en el videojuego? ¿sube lo gráfico? ¿sube la resolución? ¿sube lo gráfico? todo ultra máximo por lo menos la mayoría haríamos eso ¿cierto? entonces eso estamos aplicando lógica a Gustafsson ahí ¿ok? que de cierta manera es como que no tenemos ni un problema con mantener los mismos 60 FPS quizás que teníamos antes ¿no es cierto? pero a una mejor a una carga de trabajo más intensa o sea en el fondo mejor calidad visual ya ya chicos bueno en realidad los gráficos resumen harto lo que a veces iba a haber hecho ejercicios y todo eso ¿ya? acuérdense comportamiento lineal comportamiento bueno no lineal pero como que estancado por un asíntoto el del le dan dan y son complementarios al final complementarios lo más importante nos van a servir las dos en distintos escenarios ya ok ya chicos entonces ahora bueno no sé si tienen quisieran comentar algo más sobre respecto a esto una otra cosa ya bueno de todas maneras podemos comentarlo en cualquier clase siguiente ahora ah recordatorio chicos que la otra semana ustedes van a comenzar a tener un bloque de clases o sea un un periodo de que va creo que son dos clases seguidas dos martes seguidos van a tener con esto y ahí es como un pequeño paréntesis en el fondo o sea Héctor no va a continuar directamente con lo que yo estoy haciendo entonces como para que se preparen de que va a haber un cambio de tema mini cambio de tema ok pero sigue siendo HPC por supuesto y todo y Héctor los va a llevar por ciertos aprendizajes súper importantes de HPC genérico que no necesariamente van a involucrar computación paralela y la idea es que ustedes los integren o sea que lo tomen que lo tomen y puedan ver que al final ustedes están teniendo herramientas de distinto tipo que pueden combinar ya entonces de hecho de hecho lo que les va o sea lo que les va a enseñar Héctor de cierta manera no están obligados a que esas cosas solo se puedan hacer en secuencial probablemente lo que les enseña Héctor está a un nivel más general entonces pueden aplicarlo tanto en secuencial como en paralelo ya chicos entonces ahora son las 4 21 vamos a dejarme cerrar esta cuestión ya entonces ahora vamos a vamos a hacer un laboratorio de GPU una consulta que quizás no viene al cuento al final al final se va a hacer el el reseteo de Guanaco hoy ¿cuándo era? veamos veamos lo que pasa es que Pablo está a cargo de eso ya no me había olvidado a ver aquí está ¿no? porque creo que había quedado como para el 8 o sea dijo un mes pero lo envió el 8 un mes claro sí probablemente lo va a estar haciendo hoy día y creo veamos qué pasa a ver lo voy a dejar escrito yo delante estuve o sea en realidad estuve usándolo y no tuve problemas ¿sí? sí quizás de repente no lo va a hacer hoy día acá había otra curva que esta estaba ah sí chicos va a terminar acá me he olvidado esto que les quería dejar bueno el el wikipedia de Gustafson saben que está bastante bueno sobre todo porque trae esas rectas que es bueno que también entenderlo son rectas son sencillos entender pero conéctenlo con lo que es Gustafson y ahí se vuelve más interesante entonces y acá les quería dejar este artículo que igual está interesante que de cierta manera es el artículo creo que este es como un transcrito de un artículo de Gustafson ya digo que está mucho más moderno y Gustafson es de la época más mucho más retro entonces también yo los dejo ahí como una crítica a la ley de Andal ya pero creo que yo los invito más a ver lo que son complementos son complementos en ningún caso de Andal está mala ni nada ni nada por el estilo así que de hecho es súper útil también también es súper útil para algunos escenarios ya ok sí qué bueno que lo preguntás Nicolás porque mira bueno mientras no nos conteste Pablo mientras no diga algo ocupemos ocupemos WANACO entremos debería tener las cosas sí tiene compilador tiene driver instalado yo creo que no hay ningún problema entonces entren al entren al WANACO todos tienen cuenta o sea hay alguno que no tenga pero te me hubiera un punto entonces que estoy desde Windows voy y vuelvo ya vale esperamos no más vale ya mientras tanto vamos a preparar el laboratorio entonces vamos a tenemos acá el repo que eso es útil bueno yo yo en realidad no voy a estar en WANACO no necesito estar en WANACO si ustedes pueden ejecutar localmente los programas GPU tampoco necesitarían déjame ver qué tiene esto de cambio ah ya tiene vamos a ya entonces vamos a bueno está actualizado el repo en todo caso los cambios que tenía eran como de que yo pasé creo que los últimos laboratorios estaban editando los mismos ejemplos entonces lo lo que vamos a ver yo creo que para partir para partir entonces es es el lab de Sakspeed lab de Cuda Sakspeed vamos situarnos en ese ya ya este es análogo muy análogo a lo que fue el laboratorio Sakspeed de OpenMP tiene algunos ejemplos en este caso en este caso ya sí entonces de hecho aquí no hay tantas variantes que hacer simplemente hay que este va a servir como de 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 caso de prueba para como para aprender Cuba igual aquí no vamos a aprender todas las cosas de Cuba con este ejemplo porque hay cosas que no se ocupan ya como grillas multidimensionales etcétera o sea bidimensionales o tridimensionales vamos a mantenernos más sencillos pero de cierta manera es mejor entonces vamos a vamos a esperar que que entre Daniela y Starion un segundo chicos voy a llenar mi taza y regreso ya ya chicos ahora sí algunas preguntas iniciales bueno yo sé que Enzo por estar trabajando conmigo programa en GPU así que esto es como repaso las primeras clases caso de Nicolás Nicolás tú has no sé si has programado conmigo GPU o por alguna oportunidad instancia tuya me parece haber hecho algo hace un par de años atrás pero algo muy básico y como digo hace muchos años entonces ya no me acuerdo mucho vale ¿conmigo? me parece mucho que sí ya y creo que no igual una vez estoy jugando tratando de entrenar unos modelos en paralelo con CUDA bueno siempre está el caso en que hayan trabajado con alguna librería ¿cierto? sí de hecho era una librería no era directamente una librería que básicamente les simplificaba para que se puedan concentrar en lo que estaban haciendo y no tener que aprender a programar GPU ¿cierto? sí claro que eso está súper bien o sea gracias a esas librerías que las personas ocupan la GPU yo creo si no sería muy reducido la cantidad de personas que habría que programar toda mano entonces bueno nosotros vamos a ¿sabes que en este curso nosotros usualmente programamos bajo nivel? o sea bajo nivel en el mundo actual como que se considera esto como programar al nivel DC en algún momento este era alto nivel en el pasado como han cambiado las cosas pero eso es normal es normal que las cosas cambien en esa dirección porque es parte de la evolución de la computación ¿cierto? como que se va volviendo más abstracto yo creo que ha traído más beneficios que desventajas en cualquier caso entonces en este caso sí nos tenemos que situar en este nivel que es bajo ¿ok? pero es importante porque nos permite conectar con todos los conocimientos de hardware y de modelos de programación y los desafíos que ocurren al paralelizar un algoritmo que es importante entonces con esta forma de programar que si bien es abstracta a nivel de electrónica y todo eso pero es bien baja ok a nivel de algoritmo nosotros podemos darnos cuenta de que de que querer paralelizar un algoritmo nos puede llevar a distintas ideas dependiendo si vamos a escoger una CPU una GPU o bueno eventualmente algún otro hardware que sea distinto a esos dos mencionados entonces nos empezamos a dar cuenta que toda la disciplina de paralelizar un algoritmo requiere si lo queremos hacer bien como a nivel así de competente a nivel mundial ¿cierto? tenemos que tener consideración entonces de que hardware se está utilizando por lo menos hoy en día así es el escenario el que les estoy contando esto por supuesto tiene que ver más que todo como cuando uno quiere crear un nuevo algoritmo paralelo por supuesto que nosotros vamos a ver como a manera de ejercicio como vamos a reinventar la rueda haciendo el SACSPI haciendo el producto matrices como para pasar por ciertos patrones de cómputo que son esenciales en la ciencia y tecnología como reducciones mapeo y CPU y GPU pero eventualmente si ustedes se preguntan algún día ya pero con tanta librería ¿será que es necesario programar así? bueno primero que todo la gente que hace las librerías está programando así así como la primera respuesta y la segunda respuesta es que cuando uno quiere crear un nuevo algoritmo que la librería no lo tiene por supuesto que hay que volver también acá a este nivel entonces creo que creo que no está de más en ningún caso o sea para los que estamos enfocados en HPC por supuesto que esto es como el target este nivel de abstracción pero para otros perfiles créanme que les va a ayudar les va a complementar va a ayudar a entender cuando ocupen librería esto es lo que está pasando por debajo ya entonces ¿no saben si pasó algo con Daniela? ah de hecho me escribió a ver ya está instalando Zoom ok ya bueno llegará después ya entonces recordemos que Saxby ya lo tenemos dominado ¿cierto? y sabemos que lo que queremos calcular es un ¿hí viene llegando? hola Daniela ¿nos escucha ahora? ¿aló? ¿aló? sí ahí sí perdón vale vale ok estamos en el mira estamos en el repositorio en el repo estamos en el laboratorio 2 volvimos al 2 de Saxby lo estamos revisitando pero en la carpeta que dice CUDA eso pero muchas gracias profesor bueno ya entonces estamos partiendo entonces lo que vamos a hacer es por supuesto el Saxby que tenemos un vector ok que va a ser igual a una constante ok por un vector más un vector ya en términos más computacionales así y en el fondo eso generalizado sabemos que es como el iésimo el iésimo elemento de Saxby va a ser el x por i en las posiciones iésimas y bueno ahí hay una multiplicando ese es nuestro Saxby entonces patrón Saxby y y de hecho es lo único que necesitamos saber ahora hay una moral acá le puse moraleja ya pero veámoslo al final porque ahora como que no les va a dar tanto impacto si se los digo lo pueden leer mientras pero le vamos a hacer énfasis después al final entonces haga un programa Saxby en CUDA que bueno que haga un thread por dato yo no les todavía no les he contado cómo hacer eso así que vamos a irlo viendo paso a paso los voy a ir guiando y después viene más que todo graficar reportar comparar que hay contra upnmp que va a ser igual súper interesante y tiempo versus block size y después hay uno de block size que es como de profiling de GPU que es como cuál es la mejor versión de mi algoritmo GPU en base a los tuneos de parámetros más de programación que tienen que ver más con el modelo de programación todo eso por ahora puede parecerles súper ajeno pero se les va a ser súper familiar terminando hoy día ya entonces de hecho acá hay unos comentarios que vamos a rescatar ¿ya? CUDA ya CUDA entonces es es nuestra manera en este curso de programar algoritmos en GPU entonces CUDA es una plataforma de Compute Unified Unified Device Architecture esa es la sigla y ok esa es la sigla y esto fue hecho por NVIDIA alrededor del creo que del 2007 por ahí aproximadamente hartos años atrás ¿qué edad tenían ustedes a ver ahí 2007? yo tenía 13 creo 13 claro sí chiquititos bueno imagínense lo que estaban haciendo ustedes en 2007 y estaba saliendo recién CUDA como la gran novedad la gran novedad ¿por qué? porque por primera vez en la historia una tarjeta gráfica que solamente se asociaba para jugar de pronto se podía asociar para la ciencia y la tecnología fue como un cambio súper impresionante yo estaba en la universidad y yo estaba me quedaban tres años para terminar la universidad así que ya como menos tercer año y y bueno y fue o sea fue bien eh esto fue como creciendo muy rápido pero quizás ese mismo año no creció tanto pero pero como por 2009 2010 ya había había una explosión de lo que era programación en GPU eh uno uno podía eh ver que se juntaban grupos de interés en universidades se formaban se formaban cosas como el día el día de la GPU o incluso quizás se llamaba el día de CUDA que lo hacían en la universidad de Chile el CUDA Day que todos se juntaban no sé era como si dijéramos los fanáticos de las cartas magic se juntaban todos a pasarlo bien ya esto era como algo parecido eh y y eso fue creciendo 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 eh conferencias eh empezaban a crearse conferencias congresos solo de GPU ni siquiera de computación paralela de GPU ok entonces algo que se que se podía pensar que era como muy nicho se fue popularizando así como más o menos piensen lo que está pasando hoy día con Machine Learning que que pero Machine Learning si llegó creo que Machine Learning explotó más fuerte que que esto que le estoy comentando a usted con esa diferencia y y bueno eh después la programación en GPU se se normalizó como como por los años 2015 2014 como que se como que se aplanó la curva de no sé la curva de fama de la GPU como que se estabilizó ya quizás quizás bajó un poco incluso porque fue encontrando su estable ya porque ese ese pic que tenía como inicial era muy era una burbuja en realidad entonces era más especulativo eh y y se mantuvo así ya no es que no es que haya muerto en ningún caso sino que se mantuvo donde tenía que estar en el en el segmento dentro de lo que es ciencia tecnología computación paralela y y luego cuando por esos años empezó a justamente como a a salir todo lo que es inteligencia artificial machine learning deep learning sobre todo entonces eh eh eso vino acompañado como que todo lo que era deep learning como que tomó de la mano a la GPU y como que las volvió a tirar para arriba mucho más de lo normal y hoy en día están los está como todo lo que es inteligencia artificial lo voy a hacer como en general inteligencia artificial y y cuelgan algunas cosas de ahí como que subieron con eso acoplado una cosa una de esas de GPU por supuesto ya que es el hardware de de preferencia para eh hacer trabajos de inteligencia artificial procesamiento entrenamiento inferencia entonces ¿por qué les estoy contando esto antes de hacer un tutorial? es que les quiero contar en realidad que la programación en GPU hoy día está súper vigente está más vigente que 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 hace cinco años atrás y quizás está tan vigente y y con la ventaja de estar más madura que hace diez años atrás entonces están en un súper buen momento para ustedes saber computación en GPU y y poder ustedes decir que saben programar una GPU ya entonces continuando bueno CUDA es una de las maneras de programar ok entonces acá también existe no sé si ustedes están conscientes de que existe otra bien popular otra plataforma de programar en GPU ¿les suena alguna otra? bueno les paso como dato que también existe OpenCL ¿ya? ¿les había sonado eso? ¿le han leído de algún lado? con eso fue con lo que programamos los juegos ¿no? no esas otras esas OpenGL ah sí le voy a poner de hecho no confundir que eso suele pasar con OpenGL ok lo que pasa es que son los mismos creadores de OpenGL que crearon OpenCL y Cronos Group y bueno por supuesto que sigue la misma idea de los textos nombres así ya OpenCL no confundir con OpenGL es Open chuta aquí me la voy a jugar no pero creo que es Open Compute Language algo así o Library no sé Language o Library Language y es el equivalente de CUDA pero libre es Open Source creo que no no sé si Open Source es lo que debiese decir en realidad es como el estándar es un estándar abierto son estos estándares que se se establecen y después las compañías tienen que si quieren decir que soportan OpenCL tienen que implementarlo eso es básicamente en un driver dentro de su driver entonces no solamente existe CUDA y lo que ustedes van a aprender estas clases sirve transversalmente o sea sirve tanto para CUDA como para OpenCL en el concepto ¿ya? en la manera en la manera en que ustedes van a pensar para lograr un libro paralelo va a servir para ambas en ningún caso están limitados a una de las dos librerías en particular o plataformas mejor llaman ¿ya? entonces ¿por qué existe OpenCL y por qué no simplemente CUDA? bueno porque CUDA es simplemente para GPUs en video ¿ya? eso quizá es la gran limitación de CUDA pero es la que más se desarrolla curiosamente al ser privada y todo entonces esta es privada ¿ya? y tenemos la otra que es como estándar abierto como todo lo contrario ¿ok? y esta GPUs NVIDIA AMD Intel CPUs ¿ok? es como es como es como una cosa muy general que sirve que que sirve como para incluso lanzar un código hecho en OpenCL lo puedes lanzar con muy pocos cambios en una GPU NVIDIA o en una CPU o una GPU Intel ¿ya? el único tema que deja a CUDA todavía muy vigente es que lo las innovaciones ¿ya? ocurren primero en CUDA las innovaciones tecnológicas o de software están ocurriendo primero en CUDA y realmente lo que está pasando con OpenCL es que OpenCL le va siguiendo los pasos ¿ok? entonces quienes están invirtiendo mucho en ser los primeros en hacer algo y en equivocarse y todos los costos de ser los primeros es NVIDIA ¿ok? así que eso es algo que hay que tener en cuenta pero que ojalá ojalá en el futuro OpenCL realmente pasa delantera yo creo que todos querríamos ya CUDA ¿qué significa decir uno va a programar en CUDA? ¿qué significa que por ejemplo Nicolás diga ya voy a programar CUDA ya primero que todo hay que instalar algo pregunta uno ¿hay que instalar o no hay que instalar algo? si hay que instalar ¿ok? hay que instalar lo que se llama el CUDA Toolkit que es como la es como la plataforma con la que uno puede programar CUDA pero lo esencial de ahí en realidad es el compilador de CUDA ¿ok? existe un compilador que que de hecho se llama NBSC ¿ok? entonces es como análogo a G++ o a GCC G++ es como análogo en realidad y para sintaxis tipo C ¿ya? permite programar como si yo estuviera programando un C++ pero con adición de palabras claves para GPU ¿ya? y y en el fondo ustedes pueden ver a CUDA como como C++ más extensiones para GPU algo así ¿ya? entonces CUDA existen dos ambientes que interactúan uno uno a uno se le presentan dos ambientes abstractamente ¿ok? que es el ambiente host y el ambiente device entonces en el ambiente host uno uno lo que hace es que es el código probablemente sea la mayoría del código del programa el código host es el código que ejecuta en la CPU y que en realidad funciona como código de administrador entonces si nosotros vamos abajo acá y empezamos a revisar el código todo este main que es un main de C súper clásico con los argumentos ¿ok? inicialización de variables tiene algunos arreglos acá el estilo C++ tiene algunas instrucciones de CUDA fíjense pero son instrucciones de CUDA como para reservar memoria solamente instrucciones de copiar memoria ¿ya? ustedes recuerdan que en C existe Maloc y existe Mencopy bueno también existen las versiones CUDA de estas dos y se fijan en una serie de instrucciones que algunas son propias de C C++ otras son internas de CUDA como con el prefijo CUDA en realidad bueno todo este código que ustedes ven acá es código host todo eso se llama host código host que es como el código que ejecuta la CPU y aquí no hay ni un algoritmo paralelo hecho simplemente esta es toda la administración crear el arreglo inicializar los datos después vamos a ver qué es eso pero ahí está el corazón del cómputo en GPU finalmente tenemos el cierre de algunas operaciones el regreso de los resultados a host y terminar por otro lado existe el ambiente device el ambiente device es todo el espacio de memoria y de ejecución donde de la GPU entonces ahí es donde realmente ejecuta la GPU y donde residen los datos para la GPU recordemos que la GPU tiene su propia memoria por lo tanto es una memoria que está distante o sea no está para nada unificada con la RAM ya está distante de la RAM de la CPU entonces tenemos memoria CPU por un lado tenemos memoria GPU por otro lado y cuando la GPU trabaja la GPU necesita tener los datos en su lado necesita tener una copia de los datos y eso por supuesto que se hace con una transferencia para allá y esas acciones como transferir datos de un lado a otro en cual dirección y cuando hacerlo todo eso lo puede controlar el programa no hay ningún problema entonces lo que define host en resumidas cuentas es que es la CPU más la RAM básicamente y es todo lo que ocurre ahí en ese ambiente y el device es por supuesto todo lo que reside en la memoria RAM y todo lo que va a ejecutar ocupando la memoria RAM o sea device por supuesto que es tanto como ejecución como en acionamiento y ahí en paréntesis dice que claro que lo que está en RAM de CPU no va a estar automáticamente en GPU ok ¿cómo es el ¿cómo es el workflow? quizás lo quizás vamos a vamos a hacer algo más práctico acá a ver un segundo vamos a vamos a dibujar algunas cosas mejor un segundo ya entonces el workflow de un de un programa en CUDA programa en GPU en el fondo es el siguiente entonces vamos a poner nuestros dos ámbitos ambiente que sería tenemos host por un lado tenemos device por otro lado ok esto es como que hay una una separación aquí y por supuesto que aquí para abajo corre el tiempo entonces todo programa de GPU da como es la tecnología hoy en día que la GPU piensen que es un dispositivo acoplado al computador es un dispositivo externo totalmente externo por eso que se conecta por uno de los de los de los de los de los módulos de entrada y salida que es el PCI Express o bueno algún otro más moderno en caso del supercomputador etc pero me siguen la idea es externo entonces por supuesto que un programa va a comenzar por el host entonces comienza por acá ok y por supuesto que habrá una fase de creación de datos ok creación de datos que ocurre ahí totalmente esto es como totalmente CPU esto es GPU y y luego vendrá copiar copiar a GPU ok lo vamos a anotar así y esto pasa para allá ok esto puede ser PCI Express para que se acuerden que esto está en distintos lugares físicos y este está ahí y acá acá ocurre entonces la creación de datos en GPU ok entonces acá está la copia en el fondo acá hay una copia de host sin embargo la gracia está en que cuando nosotros procesemos acá luego vamos a terminar con algo que es distinto de host que es lo que le sirve al host en el fondo del resultado entonces luego de eso creación de datos bueno esto volverá rápidamente acá es como para el es como el ok ok está copiado y luego el programa sigue este es nuestro programa recuerden que esto es como nuestro main esto de acá y vamos a llamar a lo que se llama un kernel ok un kernel y el kernel es la función GPU y ese kernel en el fondo lo que hace es que ejecuta acá un programa en GPU ejecuta un programa pueden llamarlo como un llamémoslo como K y algunos parámetros ¿cierto? esos parámetros son los datos de hecho y esto ejecuta ejecuta ok esto es como harto trabajo en general ahí ya me voy a dar su rato y finalmente termina ok y ese termina en el fondo es datos modificados ok termina y por supuesto queda con datos modificados el resultado lo que sería el arreglo S de un SACSPI y al terminar con esos datos modificados entonces este este host puede quedar aquí como como wait todo el rato como wait y acá voy a ocupar memcopy ok device host ok ocurre una copia desde device esta host cosa que vaya para allá y este en el fondo recibe los datos los resultados están en host y esto bueno host procesamiento ok y eso ya después en el fondo fin termina y ahí termina toda una ejecución entonces la el patrón al final si ustedes lo ven como ya esto es como está como a medio nivel de detalle y si ustedes quisieran saber la versión HD es como básicamente algo así cierto vean algo así como el esquema GPU ok esta esta porción de acá ok es el cálculo en GPU entonces eso es lo que uno tiene que hacer inicialmente cuando cuando está aprendiendo programar GPU entonces yo creo que puede ser la visión más sencilla que puede haber y y lo que lo que ocurre acá esto de aquí ya todo eso es comunicación es copiar para allá copiar de vuelta o simplemente mandar un aviso o mandar otro aviso como un ok o decir ejecuta ya entonces vamos a vamos a trabajar ahora en Saksby pensando en eso y nosotros en Saksby entonces tenemos ahora el desafío de paralizar Saksby pensando en GPU hasta ahora chicos hay alguna pregunta antes de que pase al modelo de programación de CUDA lo que podríamos hacer es consolidemos eso que acabamos de ver viendo el código entonces si nosotros vamos al main ahora debes hacerle familiar lo que acabamos de dibujar entonces tenemos al inicio bueno estamos hablando de un Saksby así que por lo tanto eh eh el programa bueno el programa primero que todo se va a ejecutar como programa algún tamaño de de lectores el modo este modo creo que tiene que ver si es CPU o GPU y el block size que por ahora lo vamos a ignorar pero igual hay que entregarlo ya entonces eh creamos los arreglos y aquí hay algo importante primera cosa que tenemos nuestros punteros versión host ok y después fíjense tenemos que tener los punteros de memoria de memoria versión device no podemos tener los mismos o sea no podemos tener como el mismo puntero y que se esté refiriendo tanto a host como a device tenemos que tener una copia del puntero o sea no una copia otro puntero que va a apuntar a una dirección de memoria de la GPU recordemos que los punteros como valor el valor de un puntero recuerden que es una dirección de memoria entonces la dirección de memoria de los punteros acá que están creando con prefijo D como para diferenciarlo tienen una dirección de memoria que no tiene ni un sentido en host sino que tiene sentido en device y va a ser el inicio de los arreglos en device ¿en qué parte de la memoria RAM de la GPU? bueno acá se obtienen los argumentos después se crean los arreglos de tamaño N se inicializan los vectores aquí da lo mismo con que se inicializan en este caso se inicializan con constante con constante 1 constante 2 y y bueno de todas maneras el S se inicializa con 0 y eso se está inicializando fíjense en qué qué vectores se están inicializando los hosts o los devines ¿los hosts? los hosts correcto ¿cierto? estamos inicializando en el fondo hasta ahora tenemos un programa en CPU hasta ahora si lo vemos de aquí para arriba es totalmente CPU ¿ok? de hecho podríamos empezar a procesar estos vectores estos vectores en CPU como programa CPU y estaría todo funcionando no igual que antes pero ahora vienen instrucciones de CUDA entonces ¿de dónde aparecen estas instrucciones? bueno aparecen porque arriba yo no les dije pero ya hemos incluido CUDA que ahí tenemos CUDA instalado entonces CUDA.h está incluido por eso que nos provee ya instrucciones que van a existir como esta estas son instrucciones de gestión ya estas que se llaman como CUDA algo entonces la primera es que vamos a hacer la reserva de memoria en cada uno de los punteros GPU fíjense CUDA malloc del DX del DI y del DS entonces lo que va a pasar ahí es que se les va la GPU internamente va a reservar la memoria que estamos solicitando en bytes acá n floats entonces pasada en bytes y la va a reservar y por supuesto que la va nos va a dar la dirección de memoria de donde comienza ese sector de memoria continua ok y estamos súper bien entonces tenemos tres vectores creados en GPU pero todavía no tienen información o sea lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la información del puntero host ok lo que dice acá el puntero host lo vamos a copiar al device entonces el X de host lo copiamos al X de device el formato es esto es como dice acá es destino primero después origen ok es como el estilo de alguna instrucción en C que son así después está la cantidad de bytes y después de todas maneras hay que decir la dirección esto puede sonar un poquito redundante como si uno ya sabe que el formato es así destino origen pero lo que pasa es que la dirección además no está diciendo si es de device a host o de host a device que eso no eso queda ambiguo aquí ya entonces existen estas palabras clave que de hecho quedan pintadas con color si tienen coloración automática en su id y y estas son simplemente flags tómelo como un flag que es o escuva main copy y lo que viene después que sería host to device o device to host en este caso es host to device y con eso ya queda clarísimo y se hace el main copy por lo tanto en este instante ok ya tenemos eh hasta ese punto ya estamos acá ahí estamos ok ahora faltaría llamar el programa entonces en eso esa es la parte donde entramos en este sector ok que es esto de aquí donde tenemos eh algunos constructos que tenemos que introducir ok eh trato de ponerme en el lugar chicos de si si esto es como prácticamente la primera vez para alguno de ustedes que puede ser gente harta información de una pero créanme que es como una vez y después se reutiliza todo el rato lo mismo la misma idea entonces eh tenemos dos constructos que hay que introducir como para ejecutar un kernel ya ¿por qué? porque nosotros queremos ejecutar un kernel lo más paralelo posible lo más paralelo ok en este caso en el Saksby nosotros sabemos que lo más paralelo posible sería eh sería algo así sería si tuviéramos tenemos X tenemos Y ¿cierto? tenemos X1 X2 X3 X4 y XN ¿ok? y nosotros quisiéramos que eh el paralelismo sea el máximo entonces a ver si me van siguiendo el máximo paralelismo ¿cómo se lograría? ¿con cuántos threads? para calcular S en el fondo acá ¿cuántos threads debesemos tener? básicamente tendríamos que tener un thread por cada eh operación paralela que se puede hacer ¿no es cierto? o sea esto esto y así etcétera ¿cierto? entonces aquí tenemos un thread aquí tenemos otro thread que hace el cálculo y aquí otro y etcétera y ahí tenemos nuestros resultados ¿sí? bueno ese paralelismo en GPU se puede lograr pero se logra eh eh por como por una jerarquía de dos niveles ¿ok? que es la jerarquía lo que hace es que además de que hayan threads acá entonces aquí tenemos un un thread 1 thread 2 thread 3 thread 3 thread 4 y el thread N el enésimo thread muchos threads todos los que queramos que N sea un millón y esto es importante aunque N sea un millón cien millones eh la buena noticia es que en GPU nosotros podemos programar pensando en esa cantidad de threads y no causa ningún daño al rendimiento ¿ok? porque esa es la gracia de programar en GPU que podemos eh crear todos los threads que queramos la creación y destrucción de threads tiene un un costo muy ínfimo ¿ok? muy ínfimo para la mayoría de las tareas ¿ok? eh sobre todo si estos threads van a hacer trabajo útil finalmente o sea si van a hacer trabajo útil prácticamente eh al haber ocupado muchos threads es bueno de hecho entonces eh nosotros lo que queremos hacer es que independiente del tamaño de Sakspeed nosotros vamos a querer llenar con N threads ya que es un approach muy distinto a cuando estábamos en CPU que era eh nosotros teníamos una cantidad limitada de threads y teníamos que darle bloques de trabajo a cada thread porque ya no teníamos más threads posibles porque si no empezaba a haber como un castigo en el rendimiento debido a que la CPU no es muy buena para manejar tantos threads al mismo tiempo bueno entonces lo que lo que ocurre acá es que en GPU se introduce el concepto de bloques los bloques tienen una cantidad fija de threads supongamos acá que tenemos bloques de tamaño 2 ya un ejemplo ejemplo 2 threads por bloque por lo tanto vamos a tener un thread otro thread ya y después en el siguiente bloque vamos a tener un thread y otro thread y así ok y quizás al final vamos a tener entonces una cosa así ya ya esos bloques son importantes porque dentro de un bloque los threads están súper pueden colaborar mucho están súper interconectados lógicamente o sea pueden comunicarse pueden sincronizarse pueden hacer una serie de cosas en este ejemplo no vamos a aprovechar esas características pero sí es importante estar conscientes sin embargo entre threads de un bloque con threads de otro bloque no hay mucha interacción que se puede hacer ni sincronización entonces dentro hay mucha entre bloques hay muy poca pero lo importante es que existe el constructo grid este es el último constructo en la jerarquía entonces tenemos estos tres niveles en el fondo que es tenemos los threads tenemos los bloques que contienen a los threads y tenemos el grid que contiene los bloques entonces el grid finalmente es una es como un como un marco es como un marco en el que se contiene todos todos los trabajadores y acá está el el bloque uno ok ahí está el bloque dos entonces acá bloque uno bloque dos bloque n bueno esto es como n' porque van a haber menos bloques que menos bloques que cantidad de datos porque los bloques ya contienen cierta cantidad de threads acá acá en este caso sería como la mitad del bloque básicamente ya entonces chicos esta esta lógica es la parte quizás yo creo en lo personal que esta es una de las partes más importantes a pesar de que ahí todavía no hemos programado ningún thread todavía no hemos dado la lógica de ningún thread esta parte es la parte nueva es la parte nueva que una en cpu no la hace que es este mapeo este mapeo un poquito espacial en el espacio que que si tuviéramos un problema de dos dimensiones veríamos esto reflejado en dos dimensiones esta lógica y en tres dimensiones en tres dimensiones también veríamos reflejado la lógica de grid, bloques y threads de hecho CUDA nos entrega la posibilidad de que los identificadores de los threads no simplemente sean un entero sino que sean una coordenada y eso cambia harto las posibilidades que se puede hacer de paralelismo nos abre las puertas a hacer cosas súper interesantes en la forma de localizar los threads ya dudas hasta ahora ya vamos a continuar ya por lo tanto en este caso nosotros hemos escogido una cantidad arbitraria de threads por bloque y eso es lo que uno usualmente hace uno escoge arbitrariamente cuántos threads por bloque ahora como restricción técnica un bloque no puede tener más de 1024 threads eso es una restricción pero que en realidad no molesta se van a dar cuenta no molesta no molesta porque el grid la compensa si bien los bloques tienen un tamaño limitado el grid en términos prácticos no tiene limitaciones el tope de un grid es muy alto en cantidad a cantidad de bloques entonces el bloque define una caja esto es una caja en el fondo es una caja de tres coordenadas tiene que haber uno y uno en los lugares donde no ocupan porque esto es una caja que es de como de largo por ancho por alto entonces en este caso es de ese es un valor que lo escogió el usuario se lo dimos la posibilidad de escoger acá como argumento y de hecho el bloque no hay ni una otra complicación o sea no hay nada más elaborado que simplemente escogerlo listo el grid es donde hay un poco más de lógica que es que para escoger el grid el grid tenemos que definirlo también se dan cuenta que aquí el programador se está haciendo cargo de esto se está haciendo cargo de esto CUDA no le va a hacer la pega en este sentido y y acá el programador tiene que descubrir cuántos bloques necesita en base a al tamaño de bloque que definió entonces básicamente es una operación súper sencilla pero que a veces puede confundir esa idea de cuántos bloques se necesitan entonces supongamos que tenemos n datos ¿no es cierto? y tenemos un bloque de tamaño 4 ¿ok? bloque de tamaño 4 ¿cuántos bloques necesitamos necesitamos para que esté todo el dominio cubierto en el fondo? así como en este mini ejemplo que estamos haciendo acá podemos numerizar el ejemplo completo tenemos 8 datos y tenemos bloques de tamaño 4 ¿cuántos bloques necesitamos para cubrir el dominio? si encuentro muy fácil la pregunta es por qué es fácil por si acaso 2 2 sí si quería simplemente que me respondan ¿ya? era súper obvio ¿ya? pero lo que voy es que gracias Daniela mira lo que voy es que en el fondo de esa lógica ahora tienen que generalizarla que tienen un dominio de N de tamaño N ¿ya? y tienen bloques ciertos bloques que parecían ser como como papelitos así como papelitos más cortos que hay que ponerlos ¿cuántos hay que poner? bueno claramente es N partido en B ¿cierto? si si fuésemos así como precisos precisos con decimales y todo N partido en B sin embargo como esta tiene que ser una división entera y nos vamos a quedar con una cantidad entera cuando esta división no da entera podemos quedarnos cortos supongamos que tenemos tenemos acá ¿cierto? N igual 9 supongamos y tenemos bloques de 4 entonces tenemos primer bloque ¿ya? ahí después segundo bloque llega como hasta ahí claro y nos faltaría como el el último dato que no queda cubierto entonces necesitaríamos otro bloque más aunque nos pasemos no importa pero necesitamos un bloque más por ese elemento que quedó fuera el noveno elemento entonces necesitaríamos tres bloques de cuatro para solucionar un problema de nueve ya nos vamos a pasar en tres elementos pero no importa porque cuando el N sea muy grande pasarse en tres elementos en realidad es despreciable entonces esa lógica se logra con esta expresión que está acá que bueno que en fondo es N ¿ya? como simplemente un juego de aritmética para que la división entera partida en B y eso siempre les da como la división el techo de la división ya que es lo mismo que esto en fondo es lo mismo que eso ya no tiene ni una diferencia en la programación usualmente usamos lo de la izquierda que es más práctico más sencillo sin tener que ocupar operaciones especiales y eso es lo que ustedes van a ver acá es N más VS menos uno partido en B eso nos da cuántos bloques necesitamos y ahí estamos listos estamos listos ahora como para decir ya nuestro kernel va a ejecutar con toda esa cantidad de threads que hemos escogido automáticamente van a ser un millón de threads si N vale un millón y van a ser automáticamente 500 threads si N valía 500 simplemente y ya entonces esta instrucción acá son simplemente timers si los vamos a notar y acá el programa viene preparado como para que si M vale uno se ejecuta en GPU de lo contrario se ejecuta en CPU entonces ahora ahora se ejecuta esta instrucción que es la llamada a una función en GPU esta llamada tiene una sintaxis un poco especial fíjense se llama a una función que uno ha definido en alguna parte del código que la vamos a ver está definida más arriba que se llama mi kernel y le pasamos como argumento tipo template de cierta manera aquí le pasamos argumentos especiales al kernel pero que no son argumentos normales porque los argumentos normales van en estos paréntesis como típicos argumentos de función entonces estos argumentos son como configurar como un config del kernel esto y aquí le pasamos el grid y el bloque que hemos definido entonces en el fondo este kernel junto con esta definición de grid y bloque constituyen un entorno de ejecución paralela para la GPU donde está definido cuál es la lógica y cuántos threads van a haber para ejecutar cada uno esa lógica y ahí le pasamos después los argumentos le pasamos el a del sacspi que es la constante y le pasamos los vectores de x de y de s recuerden que acá le estamos pasando los vectores almacenados en GPU las versiones d de cada uno y el n ¿notan algo aquí que les llame la atención en los argumentos? no sé si les llama la atención que ejemplo que a y n que se pasaron a sino ya eso eso en realidad es una una ayuda de Cuba o en realidad es una ayuda como de la programación en CS++ cuando es un valor directo a es un valor n es un valor no es un puntero a un arreglo de valores entonces cuando es un valor directo se puede copiar directamente al vuelo al pasarlo como argumento ¿ok? se copia directamente a la memoria GPU al momento que ustedes lanzan acá el kernel y entonces este kernel esta llamada acá cuando el programa llega a esta instancia está ocurriendo esta parte del proceso esta de aquí ahí eso la tan ansiada ejecución en GPU ¿ok? esto de acá ahí todo esto entonces vamos a ver en qué consiste en este caso esa llamada era algo que el programador escribe lo que se llama el kernel el kernel es una función que que se ejecuta en paralelo y tiene este prefijo global este es importante porque al ponerle global y ustedes programar el CUDA se va a entender que es un kernel entonces ¿cuál es la gracia ahora? que internamente viene integrado la definición de bloque y la definición de grid que ustedes dieron como esos argumentos especiales ¿se acuerdan? eso es como en estos brackets angulares por lo tanto ahora lo que queda es programar en general el thread esta es como una programación genérica para todos los threads cada thread creado va a pasar por esta instrucción no hay ninguno que no pase por esta y va a pasar por el flujo por la lógica los if los else como corresponda por supuesto entonces de la misma manera que OpenMP ¿cómo un thread hace algo útil con respecto a otro thread? o sea ¿cómo cada uno al final hacen cosas distintas para que colaboren y sean útiles? todo va en base al identificador la misma idea de OpenMP el identificador y de hecho en MPI es la clave para el list que es que el identificador es clave para hacer que ese identificador sea como el gatillante de dónde va a realizar trabajo cada thread de ejecución y acá nosotros calculamos la coordenada del thread global en este caso entonces existen estos constructos que se llaman thread idx block idx block dim y también existen las versiones grid que hay grid dim también existe ya entonces thread idx ¿sí? perdón la pregunta por coordenada se refiere a como en qué bloque de la grilla está ubicado ese thread o me perdí un poquito creo sí sí mira no sé está súper bien la pregunta se refiere a justamente vamos a relacionarlo con esto con este dibujo que hicimos acá entonces el el índice este índice si te fijas acá ahí acá abajo tenemos los bloques nuestros bloques creados este índice como de supongamos que estamos en un thread aquí estamos como pensando que somos el thread de aquí un thread que que es el el tercer thread de todos los threads pero el primer thread del bloque 2 es un poco la lógica como este todo este thread de acá que sería como este este de aquí cierto que es el tercero globalmente pero es el primero en el bloque en el que pertenece como que hay un hay una identificación local y una identificación global es como que es como que en la casa cierto Nicolás se puede llamar Nicolás pero a nivel ciudad se tiene que llamar Nicolás y con los dos apellidos para identificarse bien ya entonces ambas informaciones se pueden rescatar y como el 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 ID del thread que hay este ID primero ese de ahí o este de acá mejor dicho para seguir el mismo ejemplo se saca con thread idx punto y el punto ahí puede puede después uno agregarle x y o z dependiendo de qué coordenada nosotros estamos acá en un problema unidimensional así que en realidad lo que tiene sentido es consultar por el x que es como en el largo tanto a la izquierda tanto a la derecha y esa esa consulta thread idx punto x nos va a dar la ubicación del thread dentro del bloque la va a dar partiendo de cero yo aquí lo noté de uno pero es la misma idea pero partiendo de cero entonces no queda más que no queda otra opción que la coordenada del thread sea desde cero hasta el tamaño del bloque menos uno ¿ya? por supuesto que eso es súper útil dentro del bloque pero a nivel global nos sirve nos sirve mucho porque si ocupáramos esa coordenada para todos los bloques ¿dónde van a terminar procesando los threads? ¿en qué lugar? si ocupáramos esa coordenada como para llegar como para acceder al arreglo al arreglo x al arreglo y en realidad lo importante acá es que seguiría siendo simplemente índice o sea sería índice cero índice uno índice cero índice uno índice cero índice uno para todos y eso significaría que todos estarían accediendo al elemento todos los bloques ya accediendo al primer thread al de acá y segundo thread al de acá y se estarían repitiendo todos accediendo a la misma información lo que nosotros queremos es que esto se que esto se como que se mapee uno a uno o sea este acá este acá este acá entonces hay que sumarle el offset del bloque y eso se puede recoger con esto con que el el ID del bloque al que pertenece cada thread se calcula con block idx punto bueno punto x en este caso ahí tenemos el ID que también parte desde cero y también podemos recoger block dim que es la dimensión del bloque punto bueno en x en este caso porque y z va a valer uno entonces por supuesto que ahora si multiplicamos block dim por block idx nos va a dar y como esto parte justo de cero es como cero indexed que es súper bueno porque nos va a dar justamente todo el offset hacia atrás o sea nos va a dar como punto partida el inicio del bloque y después sumándole la coordenada local nos va a decir exactamente el ID único correspondiente al thread esa unión de operaciones nos permite entonces tener esta coordenada única de thread en el dominio basado en esta jerarquía de bloque thread bueno y el grid el grid es uno solo entonces aquí como que no se manifiesta mucho en la expresión en la manera en que hemos construido la grilla porque es una grilla que abarca por completo el dominio entonces por ahora no la necesitamos poner en la ecuación no sé si se entiende ahora pero si no pregúntenme nomás pregúntenme que parte no queda clara y la tratamos de visualizar de alguna otra banda no me queda claro gracias ok ya perfecto ya teniendo ese ID se fijan ahora estamos en el thread voy a saltarme stage por ahora y procesamos y es una una operación por thread es un paralelismo súper fino como si fueran granos de arena de paralelismo ok entonces un thread hace una una componente nomás del vector y lo soluciona ese en la posición TID va a ser toda la solución correspondiente en la posición TID y nada más y así va a pasar para todos en paralelo ¿por qué creen que está el IF este IF que dice que si el TID o sea dice que haga esto solamente si el TID es menor a N ¿por qué creen? ¿qué pasaría si lo dejamos así Noah? bueno se ve súper bonito así ¿cierto? ¿se creería? ¿ah? ¿se podría salir del rango? ¿ya? ¿en qué situaciones tú crees que se podría salir de rango Nicolás? ¿de la memoria? claro pero ¿en qué situaciones? o sea ¿qué situaciones qué 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 condiciones de entrada podrían provocar que realmente hay un thread que tiene un valor TID que está pasado de N no se me ocurre era lo que estábamos viendo en antes ¿de acuerdo? que era esto acá en todo caso lo que dijiste está correcto puede suceder eso pero importante saber que en qué momento sucede cuando le estás dando este ejemplo como el caso de borde que es que cuando el N no es múltiplo del tamaño del bloque ¿ok? entonces N por ejemplo tamaño bloque 2 tenemos y resulta que si N vale 8 súper bien calza todo justo pero si N vale 9 hay que crear otro bloque otro bloque adicional donde el primer thread actúa en el elemento 9 pero el segundo thread también va a existir ¿ok? el bloque existe por completo como que no puede existir una parte del bloque y otra no el bloque va a existir por completo y van a haber algunos threads que se van a pasar entonces cada vez que el N no sea múltiplo del bloque que eso en realidad ustedes asuman lo que puede pasar siempre en cada aplicación que hagan uno tendría que filtrar con esa pregunta ese chequeo que hay que claro por supuesto que introduce un poquito de costo porque hay que como concientizar al algoritmo de que si está pasado o no pasado de N y eventualmente hacerlo existen algunas técnicas para mitigar esto o sea como para a pesar de que existan TIDs mayores al N de la información no tener que hacer esto se imaginan alguna técnica si yo les dijera ya llegara alguien y dijera tratemos de de quitar estos IF de alguna manera como se le ocurre alguna idea por supuesto haciendo algo al respecto algo habrá que hacer en otro lado como para compensar se le ocurre alguna idea agrandar el arreglo sí correcto eso es justamente lo gracias Anso ya entonces otra manera ya de solucionar el out of bounds se llama de hecho vamos a ocupar la palabra que se suele usar que se llama padding ok padding que es como no sé cuál sea la mejor traducción no sé si ustedes se la saben pero es como 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 hacerlo calzar en ciertos en los múltiplos entonces en el fondo agrandar el n en esas celdas que que en las que el bloque se pasa que no van a ser muchas van a ser poquitas pero agrandar el n y y en la práctica uno puede llenar esa información con datos basura o algún dato como identidad que no vaya a afectar los otros en caso de ya por ejemplo con ceros no sé en algún caso y y de esa manera uno quita estas instrucciones cierto y queda como transparente en el fondo la ejecución el programa no se va a caer como por diseño no se va a caer ya que el arreglo está ahora sí está en múltiplo entonces bueno ahí por supuesto que que como el precio que uno paga de eso es que agranda un poco la memoria y tendría que registrar tener un registro de dos n como el n de la información y el n de hardware que es como desde el padding pero es otra manera ya así que para tenerlo en cuenta de hecho eso es una técnica que se hace en GPU que en algún momento estuvo muy de moda pero creo que ahora último yo no la he leído tanto no he leído tanto que sea tan protagonista pero 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 créanme que de repente hay cuando alguien hace una librería hace algo que va a ser para que muchos usen claro ahí se justifica todos estos esfuerzos como cada cada granito de optimización suma ya chicos entonces eso está listo este es un kernel esto es un kernel de GPU y y ahora fijémonos entonces cómo ocurre a ver vamos a compilar ya ustedes en Guanaco deberían poder compilar sin problema y vamos a ejecutar entonces tiramos para 1024 tiramos para el modo 1 de GPU y tiramos un block size de 128 vamos a ver qué pasa ya ahí mi laptop a veces como que mi laptop demora un poco en inicializar la tarjeta pero pero se estaba midiendo el cómputo en el en el kernel bueno el kernel demora muy poquito ese tamaño de problema es muy pequeño para la GPU así que probablemente hay que aumentar varios órdenes de magnitud el problema como para llegar al segundo cuánto a ver veamos pongámosle un millón todavía es muy poco pero yo creo que ya llegándolo si ahí ya empieza como a crecer linealmente el costo 200 millones ya 500 millones yo creo que igual cae vamos la verdad si con lo visto si 500 millones de números recordemos que el SACSPI en realidad no es un problema muy costoso y es sumamente paralelo y no tiene tanto trabajo numérico curiosamente quiero contarles chicos que el SACSPI su mayor costo no está en las operaciones aritméticas ¿dónde está? traspaso de memoria sí están los accesos a memoria en las lecturas y en la escritura por lo general chicos para que vayan creo que lo conversamos otra vez ¿o no? esto de los problemas compute bound memory bound ¿cierto? esos conceptos ¿me confirman si la semana pasada los hablamos o no los hablamos? sí los hablamos pero creo que antes de la semana pasada ah ya vale ya esos conceptos son importantes porque por lo general les voy a contar un poco cuándo considerar que es uno o el otro ¿ya? porque puede ser un poquito arbitrario o subjetivo se puede sentir pero por supuesto que primero que todo por supuesto que si la mayoría de las operaciones es de un tipo lectura de memoria o aritmético queda muy claro pero en GPU también se considera que si la proporción de lecturas a memoria con respecto a operaciones numéricas está como o menos equiparada igual eso se puede considerar un escenario memory bound que es el caso más o menos de Saxp que tenemos bueno de hecho consideremos a ver veamos como es el asunto en el kernel tenemos una lectura ¿cierto? de X o sea por cada tre tenemos que hacer lo siguiente obviamente obviando esta esta generalmente se obvia entonces tenemos una lectura tenemos otra lectura y tenemos una escritura son son tres operaciones de lectura escritura que ocurren mientras tenemos una una operación bueno si queremos ser así como más básico tenemos dos operaciones un producto y una suma ¿ok? ahora esta operación que es producto con suma en hardware pasa a ser una operación que es la famosa Fuset ¿ya? es Fuset Multiply App ¿ok? que no sé si la habían visto como sigla ahora bien leí en algún momento y el Fuset Multiply App agarra un producto con una suma que es algo muy común en ciencia y tecnología entonces como tan común que viene ya cableado para poder funcionar súper rápido por lo tanto claro en este caso de hecho en este caso yo pensé que íbamos a concluir como que estaban equiparadas pero me había olvidado de que en realidad iba a ganar la cantidad de operaciones lectura escritura y bueno y así queda así como lo ven entonces ganan las operaciones de memoria y por eso es que claro por eso es que si uno creo que en el en el caso de de CPU cuando hacíamos Fixed Size Speed Up había que trabajar con problemas muy grandes y no necesariamente la aceleración iba a o sea no necesariamente el Speed Up iba a comportarse tan bien al momento de aumentar la cantidad de núcleos ya porque al final los cuellos los anchos de banda de memoria no van a escalar al ritmo de los núcleos que hay sobre todo a la cantidad de núcleos que hay hoy en día en los procesadores eso es una limitante que tenemos ya estábamos ya estábamos ejecutando entonces bueno tenemos una ejecución que por supuesto en GPU es bien rápida ahora si nosotros ejecutamos esto en CPU veamos como anda tenemos que cambiarle a cero ¿les funciona chicos esto en Guanaco? no sé si están si pueden probar si ya perfecto si usted en Guanaco hay GPUs mejores que la que yo estoy usando por si acaso así que pueden darle tiempo más bajo si ustedes calculan aquí rápidamente un speedup experimental entonces nosotros tenemos que demoramos alrededor por ejemplo 1.15 segundos dividido en 0.01 0.18 0.02 ahí tenemos un speedup bastante fuerte de 57 por entonces de hecho de hecho en GPU esto me parece súper bueno o sea ¿por qué es tan bueno? bueno primero que todo porque creo que estamos comprando con una versión secuencial creo que ningún a ver ah no está a ver no no si es secuencial paralelicemos esto así esto está con OpenMP entonces paralel for tirémosle 12 bueno 12 le estoy tirando como jarkodeado porque está todo acá en mi computador pero lo ideal hubiese sido haber puesto un argumento extra como para escoger la cantidad de threads un thread 12 un thread 12 veamos ahora si cambian algo a ver ah si mejoró bastante bastante claro menos de la mitad pero se dio en cuenta que invirtiendo 12 threads bueno en este caso en realidad 6 threads hubiese sido suficiente porque tengo 6 núcleos no 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 me dio 1.15 dividido en 6 y eso igual en parte es por estos estos costos de de esta saturación del canal de memoria en realidad que se transforma como un taco ahora de todas maneras ahora si calculamos ese speedup es mucho más normal nos da 20 claro así que y de hecho 20 20 o 10 entre 10 y 20 es lo que uno usualmente ve cuando uno trata de hacer justo entre tanto como para GPU como para CPU ¿ya? de hecho más tirado para 10 yo creo siendo bien honesto 10x 10x que en realidad es un montón o sea 10 veces más rápido algo impresionante en computación ya es suficiente y y y y y es de hecho lo que dicen los números en los gráficos de potencial rendimiento entre CPU y GPU que realmente hay como un orden de magnitud que está por 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 el inicio del orden de magnitud la diferencia más que por el más que o sea no tanto como acercándose al segundo orden de magnitud que sería como sobre 50 así que eso para tenerlo en cuenta hay hay ciertas sutilezas o se podría hilar más fino en esto si empezáramos a considerar los núcleos de propósito específico que existen en las GPU hoy en día como Tensor Core u otros pero no vamos a entrar en eso por ahora más adelante lo vamos a ver ¿ya? así que ya entonces hasta ahora a ver hay algo que les iba a decir pero saben que se me fue a ver ah ya ya si me acordé ya entonces algo algo importante que como para ir terminando hoy día que creo que nos demos cuenta es lo siguiente que que en la en la paralelización GPU esta es la moraleja de hoy yo creo entonces paralelización CPU versus GPU ¿ok? eh si nosotros tenemos datos ya esto de hecho esto tiene que ver con el mapeo en realidad el mapeo de threads a datos ¿ok? existe este concepto de mapeo threads a datos que al inicio quizás uno no lo ve no lo ve como que como que puede ver que no existe esta fase pero en realidad sí existe que esta esta relación que uno hace entre un thread y el lugar de la memoria en que va a acceder ese es el mapeo ¿ok? entonces si nosotros tenemos datos así ¿ok? ¿ok? etc y nosotros tenemos threads ubicados mapeados así como uno a uno ¿ok? entonces nosotros si nosotros tuviéramos supongamos que tenemos P igual a a cuatro ¿ok? en nuestro fondo tenemos T1 T2 T3 y T4 tenemos cuatro threads nada más hay que hacer lo mejor posible con cuatro threads entonces esto es como una especie de ejemplo ficticio porque es como que tenemos una CPU de cuatro threads hasta cuatro threads y tenemos una GPU que también soporta hasta cuatro threads ahora la idea lo que les quiero contar ahora es la siguiente el siguiente aprendizaje que que vamos a lograr hoy día que es que y antes que se acabe la batería al tablet que le queda cuatro por ciento es que la la el mapeo el mapeo ideal es son son los opuestos entre CPU y GPU o sea los mapeos ideales entre CPU y GPU mejor dicho son opuestos ahí sí entonces para para CPU ok el mapeo ideal es T1 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 ok después vendrá T2 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 por supuesto que la cantidad de veces que lo puse no importa mucho lo que importa es la es que van en bloque ok son segmentos segmentos esa es la lógica ya lo vimos por el false sharing de cachés ¿se acuerdan? etcétera ya T4 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 así y ahí es porque cada núcleo tiene mucho asociado a sí mismo tiene mucho hardware asociado entonces no puede ser como tan chiquitito el el la granularidad del paralelismo si no se desaprovecha mucho de lo que está construido para cada núcleo y por el contrario ok para GPU es justamente lo contrario es mucha granularidad y por lo tanto vamos a tener un mapeo de T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 etcétera y las correspondencias por supuesto que siguen siendo así en los datos ya entonces recuerden esto bueno en CPU esto bueno en GPU y lo contrario no es tan bueno en general no es tan bueno no puedo ser tan absoluto aquí porque son muchos los algoritmos distintos los patrones distintos y por lo general siempre se puede encontrar un contraejemplo para lo que estoy diciendo ahora entonces por lo general estos son patrones que importantes que hay que tener en cuenta ok cada vez que ustedes quieran pensar en un algoritmo sobre todo en sus proyectos que están pensando ¿ya? ¿qué más les puedo decir de esto? a ver a ver a ver bueno como les decía pueden encontrar ciertos casos donde haya un híbrido una especie de sobre todo la GPU últimamente ¿ok? últimamente la GPU está siendo súper evolución o sea está siendo está pasando por una evolución bien rápida y y rápidamente hasta se incluyen más cosas entonces a veces la GPU ya no es a veces la GPU es más flexible de lo que uno creía hace 10 años atrás se ha se ha tornado más flexible en ciertas cosas entonces esto que está dicho aquí si bien sigue aplicando es menos estricto que antes ¿ya? y eso es gracias a los mejores funcionamientos de caché que hay cuando un algoritmo usa memoria compartida que es algo que hay una caché programable ya si los algoritmos empiezan a usar caché programable y otras cosas también ya esto esto no aplica no aplica tanto para las caché aplica más como para la memoria global ¿ok? entonces la la idea aquí como ustedes lo quieren ver como en caricatura es como que la GPU es como si fuese como un como un rastrillo así la GPU es como un rastrillo o como una escoba ¿cierto? están todos los threads así como uno al lado del otro mientras que la la CPU es como otra cosa no sé a qué relacionarlo pero es como que es como si cada cerda cada cerda del 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 rastrillo CPU fuese como una especie de paleta ¿ya? ese es como el análogo tiene muchos menos pero cada una abarca más ya chicos eh yo creo que yo creo que estaríamos bien por hoy día o sea a pesar de que puede quedar una hora más pero dependiendo de lo que veemos cada clase yo creo que vamos como ir terminando antes o después para la a ver para la otra semana bueno primero que todo eh si quedaron consultas con respecto a lo que vimos ya porque si si tienen consultas díganme si no les quiero dejar una actividad para la otra semana que es un laboratorio que va a tener eh va a tener evaluación ya pero déjenme ver si lo que pasa es que aquí tengo algunos que quedó la quedó la solución puesta el año pasado me equivoqué ahí eh a ver ya ya chicos voy a pedirles que hagan el laboratorio hagan el laboratorio de MacMood el laboratorio 3 háganlo en sus casas y tiene una parte si nueva que requiere de requiere de perfil magíster que es leer averiguar tratar de entender ya en base a lo que aprendieron hoy día tratar de entender aprender algo nuevo eh autónomamente para la otra semana y aplicarlo que sería eh sería el concepto de memoria compartida si ustedes por supuesto siéntense con toda la libertad de consultar literatura tutoriales lo que quieran es parte de la dinámica lo importante es que lo entiendan entonces cuál es el acá el ejercicio es que tienen un molde de programa que de hecho yo creo que funciona funciona así como con la con la kernel vacío entonces compila recibe un n esto ya es un n de producto matrices por lo tanto ya decir 1024 ya es un problema de tamaño significativo pero igual pueden llegar más lejos entonces si se fijan acá inicializa las matrices llama a la función de cálculo pero sin embargo la llama y no hay nada no hay nada implementado así que demora básicamente lo que demora como la llamada y y después copia los resultados de vuelta que son resultados no están no han sido creados así que crea una red copia un arreglo como dummy pero cuando usted implemente en esta función lo que se da a copiar de vuelta va a ser correcto ok esa es la gracia entonces tienen que implementar el producto de matrices en GPU y después explorar la implementación en memoria compartida que es una especie de caché es una especie de caché manual como se se va a ver en código se va a ver así como share mi memoria ok y size en en me equivoqué es como el tipo cantidad de elementos ahí sí ya así entonces por ejemplo puede ser como share in float mem ese mem y acá puede haber algún valor por ejemplo quizás le estoy dando algunas pistas por ejemplo el el block size 2D quizás algo así como 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 el valor x o y de la de mi bloque si estamos hablando de producto matrices le voy a dar otra otra pista que tienen que pensar en dos dimensiones vean que ya hay un besides acá definido aprovechen así que esto hay que pensarlo en dos dimensiones ahora y la idea es que este share sea reutilizado en el debido al 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 patrón de cómputo que se forma al hacer el producto matrices que tiene muchas oportunidades de reutilizar los cálculos en vez de ir a buscarlos a memoria cada rato pensando que ustedes tienen bloques de threads que pueden compartir los datos ese share memory que les escribí ahí ese se crea uno por cada bloque no no a pesar de que cada thread va a ver esta instrucción no es que cada thread vaya a crear un arreglo personal para ellos ellos no sino que por tener el prefijo share es como que en el fondo se topan con esta instrucción y dicen ah ya vamos a tener un arreglo compartido ok es para el bloque completo entonces ellos saben que no van a crear uno solo para ellos por lo tanto cualquier cambio que ustedes hagan aquí en este arreglo en cualquier posición del arreglo otro thread del mismo bloque lo va a poder ver si un thread pone un dato ahí el otro lo puede ver y tienen formas de sincronizarse y todo por el estilo a ver ustedes si si que me gustaría que hagan mira como siendo bien realista quiero que el primero el uno lo hagan traten de hacerlo sin ver literatura pero el dos pueden hacerlo viendo literatura y de hecho se van a pillar probablemente se pillen con tutoriales que estén enseñando el producto matriz ok no se sientan mal si ven eso tómenlo como parte del aprendizaje veanlo nomás con confianza tienen mi autorización lo importante es que cuando lleguemos el martes que viene ustedes sean capaces de explicarme a mi como funciona vale eso chicos profe pero entonces en la próxima clase vamos a estar con usted primero ah verdad que no vamos a estar tendrían que ya tendrían que mandármelo nomás mándenmelo tendrían que mandármelo al correo ya bueno si tendrían que mandármelo al correo y bueno no lo estamos dejando escrito pero mándenmelo con una explicación de cada ¿ok? ¿saben qué? hagamos la hagamos la mecánica que hice el año pasado que fue súper buena que es dejémoslo notado en Slack para que quede bien claro que es ya entonces Love Matt Moon entonces sería implementar o sea este es el Lab C2O3 Matt Moon Kuda ¿ya? hacer los ejercicios ¿ok? ¿ok? creo que la pregunta 3 ya pregunta 3 es hacer gráficos idealmente ¿ya? y después enviar solución más reporte por reporte escrito en el mismo email ¿ok? en el fondo esto es algo que se hace en la esto se hace entre estudiantes y patrocinantes cuando uno está en investigación y por eso quiero que lo practiquen que es que uno uno con su profesor guía o tutor en alguna temática no necesariamente le tiene que hacer un informe así como tan como tan formal sino que se puede hacer algo orientado al como al contenido inmediatamente como para concentrarse en eso entonces ustedes me hacen en el fondo me me entregan lo esencial en el email ¿ok? no es necesario hacer una introducción ni nada al respecto pero sí explicar bien explican cada cosa en el mismo correo es como un correo un correo un poquito más largo con las imágenes puestas ahí mismo y lo envían y con el adjunto de su código ¿ya chicos? ya entonces un email un poco más largo con las imágenes y explicaciones adjuntas ya eso van a aprovechar de practicar también lo que es comunicación a través de email en el ámbito del lo que es lo que es lo que es